Es la historia de un abuelo que se dejó llevar por su ira, cometiendo el más vil pecado. Llévatela y vete muy lejos. Bajar es la nieta negada. Tienes que saber que tienes una hija. ¿Qué? Su padre millonario también caerá bajo el manto de mentiras y secretos de quienes la criaron y su supuesta hermana. Si el señor está buscando a su hija, le entregamos a la nuestra. Pero un ángel guardián velará sobre ella. Me robó mi vida. Espérala por Telemundo, tu canal siempre. ¡Gracias!